A los peruanos nos encanta comer. La comida nos genera pasión. Sin embargo, los embutidos en el Perú no lo hacen. En nuestro país, el consumo per cápita de embutidos es uno de los más bajos del mundo, porque el consumidor los ve como un alimento funcional y práctico, un concepto alejado del buen comer, como se da en países donde la categoría está mucho más desarrollada. Aspirábamos a ser el referente de la categoría siendo muy pequeños. Así relanzar una marca casi desconocida, reivindicando el rol del embutido como placer del buen comer y el disfrute, parecía una tarea imposible. Para lograrlo, nos redefinimos como maestros charcuteros, que elaboran con pasión los mejores embutidos, haciendo de ellos una experiencia de sabor única y sorprendente, y dándole una percepción más noble a la categoría. Así nació el concepto. En Casa Europa, no jugamos a la comidita. Que de una manera audaz y retadora, buscaba diferenciarse de la competencia, dejando claro que solo en Casa Europa, nos tomamos en serio el sabor de los embutidos. Lanzamos la campaña con un spot en TV e Internet. En Casa Europa, no jugamos a la comidita. Nos tomamos en serio el verdadero sabor de los embutidos. Casa Europa. Auténtica charcutería. También reforzamos nuestro concepto en radio. Cuando pruebas un jamón cualquiera. Cuando pruebas un jamón crocante, Casa Europa. Aquí no jugamos a la comidita. Los maestros de Casa Europa elaboran con mucha pasión los mejores embutidos, para que disfrutes el verdadero sabor de la charcutería. Casa Europa. Auténtica charcutería. En vía pública. Y en nuestras redes sociales. De esta manera relanzamos con éxito Casa Europa y le agregamos valor a la marca, posicionándonos con autoridad como el sabor de la verdadera charcutería. Ah, y lo más importante. Hicimos que muchos peruanos se pregunten, ¿qué estuve comiendo antes? Casa Europa. Auténtica charcutería. Auténtica charcutería.